Aún cuando sea de tamaño compacto, la Lumix DMC G2 de Panasonic es una cámara semiprofesional con funciones amigables, buena velocidad y además añade la opción de capturar video. Panasonic ofrece en este modelo resolución de 12.1 megapíxeles con lente 14 a 42 milímetros, estabilizador de imagen, sensor óptico LiveMOS con escenas diversas, promete una velocidad del disparador de 1 a 4 mil segundos y un mínimo de 60 segundos y varios modos de exposición, bulb, manual, program, shooter priority y aperture priority. En cuanto a los formatos de fotografías, soporta RAW y JPG y de video, MPG, QuickTime, ABC, HD, Lite. La DMC G2 no tiene memoria interna ni tarjeta externa, pero soporta formatos SD o SDHC de 4 GB, pero si la opción es grabar volúmenes de video, entonces será necesaria una tarjeta de 8 GB o 16 GB. La batería es de iones de litio, DMW-BLV13 y su duración depende de cómo se utilice. La pantalla LCD y lentes de zoom tienden a gastar más energía. Panasonic incluye una pantalla táctil y se posiciona como la primera cámara para consumidor final, con lentes intercambiables. Desde la pantalla es posible tener acceso a funciones como enfocar con el tacto y medir las distancias. Prácticamente es posible realizar todas las funciones desde ahí. Otra ventaja es que permite acceso directo a todas las funciones y configuraciones, sin tener que pasar por varias pantallas de menús como sucede con otras cámaras. Si bien es cierto que la mayoría de las funciones se logran de forma exitosa desde la pantalla, podría no ser tan amigable por ejemplo en el modo AF, y si tocas la pantalla sin un botón de función, la cámara asume que se quiere cambiar el enfoque. Si en varias ocasiones tocas la pantalla al operar la cámara, podría convertirse en una desventaja, dado que cambia con mucha facilidad. La G2 es más ligera que otras cámaras similares de Panasonic, y los botones son similares y en las mismas posiciones que modelos anteriores, como la G1. El acabado de hule hace que la G2 se sienta segura y firme en las manos. La ranura para la tarjeta SD está ahora dentro del compartimento de la batería, a diferencia de los modelos anteriores en donde estaba por fuera. Lo bueno es que la G2 cuenta con suficientes botones y perillas para su operación. En la parte superior derecha está la perilla para seleccionar el modo, con las opciones manuales y automáticas y otro modo adicional personalizable. Existe otro modo de operación que está por separado, el automático inteligente que está colocado en un pequeño botón cerca del interruptor del encendido. Este botón se activa con un círculo de color azul cuando está activado para prevenir que accidentalmente se oprima. Este modelo cuenta con una función que permite que la cámara trate de adivinar el tipo de fotografía que se va a tomar, si es de un rostro, de un grupo o de paisaje. La función de capturar video cuenta con elementos manuales que permiten controlar la velocidad del disparador. La función de reconocimiento de rostros permite reconocer hasta seis caras en la cámara. También cuenta con cuatro niveles de exposición inteligente y cuatro niveles de filtros. Una característica de Panasonic es la velocidad de sus cámaras. Se enciende y está lista para tomar fotos en menos de un segundo. Enfoca en medio segundo y para formatos JPG detecta las condiciones de la luz en menos de un segundo. Su lenta de 14 a 42 milímetros utiliza un sistema interno de enfoque que es ruidoso. Las lentes de la cámara son buenas y las fotos tienen poca distorsión. Si acaso el único problema encontrado es que la sensibilidad de la luz no es exacta. Los algoritmos de reducción de contaminación de las imágenes y la afinación no son del todo buenos, pues en sensibilidades de ISO 200 los detalles se pierden y las sombras contaminan las imágenes fijas. Aunque tal vez no es tan compacta en comparación de otras cámaras similares de sus competidores, con su visor electrónico y su pantalla touchscreen supera a las demás de su clase. Excelente calidad y diseño en su touchscreen de LCD de buena calidad. Son las principales ventajas de la G2, así como la velocidad en sus funciones y operación y su visor electrónico. Sin embargo, las imágenes no cuentan con la luz adecuada en los rangos medios del ISO. Se vuelve más sensible de lo que debería. Es muy fácil mover el enfoque accidentalmente con la pantalla touchscreen. Aunque algunas fotos se ven como si hubieran sido sobreexpuestas, al compararlas con las tomadas con cámaras similares de la competencia, la Lumix DMC-G2 cuenta con muchas funcionalidades avanzadas de excelente calidad. Su precio ronda entre los $12,000 a $15,000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!